Y bajamos, bajamos a las grutas milenarias del metaverso, donde está ahí esculpiendo a ceros y unos hasta encontrar algo interesante que en este caso, no sé si tiene que ver con Halloween o no tiene que ver con Halloween, bibliotecario binario, Gaby, ¿estás por ahí? Pues estoy por aquí, pero no del todo bien, estoy haciendo un esfuerzo por estar con vosotros, porque claro, a ver, con esto de Halloween me ha tocado archivar un montón de juegos de terror y uno tiene ya una edad y los bits dan para lo que dan, entonces pues, no, no, es que no ríais porque he tenido un, bueno, he sufrido un colapso, tuve que ir al hospital, pero es que resulta que la experiencia, pues bueno, que mejor me hubiera quedado en mi biblioteca porque el remedio ha sido peor que la enfermedad Ya me imagino, ya me imagino, colapsaste ¿A qué clase de hospital te han llevado? Pues yo es que no, no sé, tengo recuerdos vagos, tengo recuerdos vagos, a ver, se llama Hospitality VR Está creado por Flosdorf Games, David Flosdorf Yo no recuerdo cómo llegué, solo que me desperté sentado en una silla de ruedas, en mitad de una encrucijada de pasillos No podía mover las piernas ni los brazos, solo la cabeza Entonces, bueno, se iban las luces, veía presencias inquietantes, sí, había alguien, claro que había alguien O algo, nunca, no lo sé Yo estaba, me sentía muy solo, me sentía muy solo, escuchaba ruidos detrás mía, no sabía si volverme o no volverme Se abrían y cerraban las puertas, las luces del techo a veces estallaban Yo sobre todo notaba una presencia, una presencia maligna, tengo que decirlo claramente Porque no era ni de este mundo, ni del mundo real, ni del mundo virtual Me da más miedo, ¿cómo lo cuentas tú que la aplicación me parece a mí? Me estás poniendo tensa A ver, yo sé que como estás con nosotros, saliste de ahí Otra cosa es cómo saliera, no sé las seguelas, claro El creador de este juego, bueno, el creador de este juego dice que no es un juego Dice que es una experiencia de horror psicológico y yo le doy toda la razón Porque los fenómenos paranormales que se desatan a nuestro alrededor Dependen de hacia dónde miramos Si giramos la cabeza muy despacio o muy deprisa Si del ángulo de nuestra mirada Es decir, hay un guión, sí que pasan una serie de cosas, bueno, pues medidas Pero el juego es en cierta manera interactivo Depende de lo que uno entre en la experiencia Que a mí se me hizo eterna Aunque realmente dura un par de minutos, no, dura unos 10 minutos Pero para mí se me hizo eterna O sea, salir de allí más pálido 10 minutos en esa habitación que nos estás enseñando, en esos pasillos Vamos, yo no aguanto ni uno Ahora, por ejemplo, los que veis en vídeo Hay una especie de humo negro Que se apodera de un cadáver que está en una camilla Una camilla que no estaba allí antes Y claro, pues, que guay El cadáver de repente cobra vida Muy bien Ay, la verdad es que si me hubiera quedado mi biblioteca, mucho mejor Pues, desde luego ¿Veis? Pero es que esto antes Halloween se vivía de otra forma La Halloween de la VR te deja secuelas de verdad Yo creo que hay mucha gente que no se atreverá a probar experiencias de realidad virtual Precisamente porque le puedan dejar algún tipo de inquietud Yo misma hay cosas que digo, no, yo eso no lo quiero ver En VR no Si no lo quiero ver en peli, en VR menos Normal, tú imagínate Berrín con esa saliendo del pozo Yo me tiro las gafas y me piro O sea, como sé que hay mucho Robiano valiente Yo les animo a descargar este Hospitality VR Está en Steam y en Viveport Normalmente cuesta 2 euros con 39 En Infinity de Viveport es gratuito Y en las rebajas de Halloween Ahora solo cuesta 2 euros con 10 El que tenga el corazón fuerte Pues merece la pena Y tenga un par de euros Que se los gasten en esta experiencia Que a mí se me ha quedado muy dentro De hecho, yo creo que no he vuelto solo a mi biblioteca Creo que esa presencia que había en el hospital Pues está conmigo En mi biblioteca Yo no sé Yo me siento que no estoy solo Que no estoy solo ¡Pero bueno! ¡Pero Dios! ¡Por Dios, Gaby! Por un momento pensé que nos ibas a poner algo chungo ¡Gaby, vuelve! Gaby, mira tú las secuelas que le hemos dejado Bueno, no sé si el bibliotecario... Hasta ahí ¡Uf! Ya he vuelto, ya he vuelto Ha habido un fallo Un fallo en Matrix, ha habido Sí, ha habido un fallo Bueno, nos has dejado traumatizados también Muchas gracias por estos momentos tan... Elocuentes de terror Y... Esas narrativas que nos construyen Espero que la semana que viene Sí, que la semana que viene Vengas con algo... Inténtate algo de... Algo cómico, ¿no? Algo... Sí, algo bonito, colorido Algo que le pueda poner a mi hijo Porque llevamos un programa Que no le voy a poner nada Entre unas cosas y otras Bueno, que... Gaby, muchísimas gracias Otro día más sacando... Sacando un diamante de ahí, de la mina Porque es tan difícil encontrar lo que haces No quiero imaginar la cantidad de cosas Que te has visto para llegar a esto Así, así te has quedado Pues la semana que viene nos vemos Con algo un poquito más relajado Perfecto Gracias, Gaby Muchas gracias, Gaby Nos vemos Adiós Gracias, Gaby Gracias, Gaby Gracias, Gaby